Hermila Galindo Hermila Galindo, 1886 a 1954 Como editora de la revista femenina Mujer Moderna, en 1915 trabajó a favor de Venustiano Carranza y se pronunciaba a su favor ante grupos feministas, animando a las mujeres a luchar por sus derechos. Para Hermila Galindo, la mujer mexicana tenía que lograr tres emancipaciones, la del clero, la de los prejuicios de la sociedad y la del hombre. Dolores Jiménez y Muro, 1848-1925 Formó parte de grupos femeninos conformados por maestras, campesinas, intelectuales y obreras que abogaron por obtener derechos sociales, económicos y políticos para la mujer. Presidió el club femenil Hijas de Cuauhtémoc, quienes, con dolores al frente, protestaban con la consigna Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!